Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues sí, 30 días, que han sido 30 días de trabajo intenso, no nada más en estos 30 días, sino bueno, anteriormente pues ya se había estado llevando un trabajo, no como candidata, pero sí como ciudadana. Efectivamente, ahorita en esta campaña lo que he visto que esa respuesta que se tiene de la gente es una respuesta muy favorable. Realmente la ciudadanía estaba, pues deseosa, está deseosa de que los candidatos se acerquen con ellos y los vean personalmente y puedan platicar con ellos e intercambiar sus puntos de vista, pero sobre todo las necesidades que cada uno de ellos tienen. Puedo decir con orgullo y con satisfacción que de los 10 municipios que representa este distrito de Purándido, los he recorrido todos en una, dos y hasta en tres ocasiones. Esta es la cuarta vez que estoy aquí en Jiménez haciendo un recorrido con mi compañera y amiga Mari Muñoz Ledo, la candidata a la Presidenta Municipal, en el cual hemos recorrido diferentes comunidades, diferentes colonias y barrios, igual en todas las otras, en los otros municipios. Satisfactoriamente puedo decir que ha sido una campaña ardua, desde muy temprano hasta muy noche, tanto en visitas domiciliarias como en mítines, en concentraciones no tan grandes, pues por la pandemia, y sobre todo, bueno, estoy satisfecha del trabajo que se ha llevado a cabo. NM Noticias, pioneros en la información.